Mientras trabajo, me gusta mucho escuchar podcast de especialistas en tricología para estar al tanto de los avances en alopecia y también me gusta mucho escuchar esos remedios naturales que estén comprobados científicamente para la recuperación de nuestro pelo. Pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal, para los que no me conozcan, mi nombre es Gésar. Y en este vídeo les voy a comentar de algunas plantas que nos ayudan en la caída de nuestro pelo, que nos ayudan con la caspa, con el cuido cabelludo sensible, en fin, para tener un pelo mucho más saludable. Y la primera planta que voy a comentar, y yo ya les había hablado anteriormente, es el romero. Yo amo el romero. Yo hace tiempo les subí un vídeo del tónico del romero. En el vídeo anterior les hablé sobre el aceite del romero. Y es que esta planta activa lo que es la circulación sanguínea y esto hace que los polícolos crezcan con más fuerza. También tiene propiedades antioxidantes, y esto quiere decir que lucha contra los radicales libres, que son los causantes de que nuestro pelo envejezca maturamente, volviéndose mucho y, por último, hay tres estudios científicos en los que el romero ayuda con la caída de la alopecia androgenética. Otra planta es la autiga verde. La autiga verde es rica en minerales, en vitamina A, en hierro, tiene propiedades antioxidantes, y para mí lo más importante es que es rica en silicio, porque el pelo se compone de silicio. Y, como estudio científico, la facultad de farmacia de Perú hizo un extracto de óptica verde, como el polvo de 70, se aplicó en un champú el abogado bobeyo, bastante sencillo, y se encontraron que una gran parte de esas personas que utilizaban este champú se le había engrusado la fibra capilar al cabo de un mes. Habría que tu algo. Otra planta es el té verde. El té verde activa también lo que es la circulación sanguínea y esto hace que el pelo, obviamente, crezca, pues, mucho más rápido, y también tiene propiedades antioxidantes. Dos plantas que te van a ayudar a calmar el juego cabelludo sensible, que tiendan a irritarse, a inflamarse, es el tomillo y la manzanilla. La manzanilla está más destinada a pelos claros, y el tomillo a pelos oscuros. ¿Y por qué digo esto? Porque si somos morenas y ya tenemos algunas canas, pues la manzanilla te va a dejar la cana de un color amarillo. Y por último, la cola de caballo, que es ideal para ese pelo dañado y fino. Yo creo que es una de las plantas que más silicio tiene, y como ya les dije antes, el pelo se compone de silicio. Y ahora, ¿cómo podemos aplicárnoslas? Pues, podemos aplicárnoslas individualmente o bien en combinaciones de dos plantas, excepto el té verde, que debemos de saber que pasadas 24 horas pierde todos sus beneficios. Uno, podemos hacernos una infusión y utilizarla como el último enjuague a la hora de lavarnos el pelo. Opción número dos, podríamos utilizarlo a modo de tónico, pues esta misma infusión la podemos aplicar en un bote, en un fliflí, y nos la aplicaríamos en las raíces, y luego nos daríamos un masaje. Y como opción tres, en aceite. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, cogemos un bote de cristal, vamos a poner aceite de oliva, vamos a poner nuestra planta, vamos a cerrar bien el bote y lo vamos a colocar en un sitio que no le dé la luz, y vamos a quitarlo durante 20 días, todos los días. Y a los 20 días, ya tenemos nuestro aceite capilar. Pues hasta aquí el video de hoy, espero que este video les haya gustado, que si es así me dejen aquí un me gusta, que si no están suscritos se suscriban, que si saben de alguna otra planta me lo hagan saber aquí en los comentarios, y hasta el siguiente video.